Te voy a leer la siguiente noticia. Dice, ¿quién voló en Nord Stream? Dice, la embarcación del sabotaje zarpó del puerto alemán. A ver si nos ponen la noticia los compañeros ahí. ¿Quién voló en Nord Stream? Dice, la embarcación del sabotaje zarpó del puerto alemán de Rostov. ¿Qué sabes de esto, Meibor? Al final, Brulán ha involucrado ya a grupos pro-ucrañanos y no ha sido, digamos, los Estados Unidos ni el Reino Unido y empiezan a lanzar, digamos, como una cabeza de turco que han sido grupos ucrañanos. ¿Qué información tienes? Mira, la primera investigación que se dio sobre este tema señalaba que había sido Estados Unidos y el grupo de Occidente. Ahora surge una segunda información que viene desde Alemania donde hay unos intereses muy específicos que señala que fue un grupo pro-ucraniano. Y el New York Times dijo también esta semana que definitivamente en ese caso, y de ser verdad, todas las pesquisas, Ucrania y particularmente Rolo Domínguez Zelensky no estaría involucrado en este proceso ni ninguno de su élite. Lo que sí les puedo decir es que hasta el momento no queda nada claro al respecto. Hay investigaciones que fueron publicadas por un premio Pulitzer que señalaba que había sido responsabilidad de los Estados Unidos. La Casa Blanca negó cualquier invitación con ese detallido, pero no se sabe, aquí en la ONU se está esperando que haya una presentación de esos elementos. ya tengo en los próximos días cómo y cuándo se va con detalles una investigación. Meibor, acércate por favor un poquito porque si no se va la voz. Sí, que pueda coincidir al hecho de estas dos versiones que son investigaciones que se han desarrollado de manera independiente y aún se esperan las que se estaban haciendo en los países pálticos donde se supone que tenían una serie de evidencias. Hasta ahora no hay nada concreto. Bueno, pues entonces esperaremos a que vayan surgiendo noticias y lógicamente pues se vaya investigando porque claro, esto ha sido más que nada un auténtico ataque terrorista más que una acción de guerra o un sabotaje porque afecta directamente a Europa, ¿no? Así es y bueno, creo que es un elemento clave para poder desarrollar qué es lo que va a ocurrir y quiénes son los responsables. No solamente a través de los organismos multilaterales sino también de los que están en capacidad de establecer justicia una vez que concluya esta victoria.